106 días buscando la presencia de dios leyendo las escrituras y precisamente los pasajes del día de hoy vamos a hablar acerca de su presencia si amas a alguien lo que más deseas es la presencia de esa persona contigo las fotos reconfortan las llamadas de teléfono y los mensajes están bien así como las cartas el skype el zoom el face time son estupendos para comunicarse pero nada se puede comparar con pasar tiempo con esa persona en vivo lo que adán y eva perdieron en el jardín del edén cuando pecaron fue la presencia de dios muy por encima de tener la ley la característica que distinguía a israel era la presencia de dios entre ellos el templo no era principalmente un lugar de sacrificio sino un sino el lugar de la presencia de dios el exilio fue desastroso para el pueblo porque estuvieron lejos de la presencia de dios dios prometió volver a estar en medio de su pueblo esta promesa fue cumplida con la venida de jesús y el espíritu santo él promete estar contigo salmos 46 nos dice lo siguiente dios es nuestro amparo y fortaleza al músico principal de los hijos de coré salmo sobre alamot dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea promovida aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiembren los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ella no será conmovida dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob venid ved las obras de jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conocer que yo soy dios seré exaltado entre las naciones y en el tecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob en salmos 46 nos dice el señor todopoderoso está con nosotros la presencia de dios en el antiguo testamento se asociaba con jerusalén la ciudad de dios donde dios está en particular asociada con el templo la santa habitación del santísimo dios está en ella el señor todopoderoso está con nosotros cuando jesús estuvo en la tierra declaró que su cuerpo era el templo donde dios estaba presente podemos ver juan 2 versículos 19 al 22 en el día de pentecostés la presencia de dios vino a morar con su pueblo por medio del espíritu santo el espíritu de cristo en el nuevo testamento la presencia de dios no está en un templo físico físico sino en su pueblo un templo santo en la vida siempre hay tanto por hacer que es tentador querer ser hiperactivos y hacerlo todo pero el señor te anima así quédense quietos reconozcan que yo soy dios si te tomas tiempo para estar quieto y escucharlo a él verás en este salmo algunas de las bendiciones que vienen de reconocer su presencia contigo paz dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia por eso no temeremos alegría hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de dios jesús habló de que el espíritu santo traería ríos de agua viva juan 7 38 este río no está en una ciudad física sino en tu corazón seguridad dios está en ella la ciudad no caerá al rayar el alba dios le brindará su ayuda protección el señor todopoderoso está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob dios lucha por nosotros y nos protege busquemos lucas 17 y leamos los versículos 11 en adelante yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo ir mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado preguntando por los fariseos cuando dios le respondió y dijo el reino de dios está entre vosotros y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán el o aquí o el o allí no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulcurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de noé así también serán los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró no en el arca y vino el diluvio los destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en que lot salió de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomaros y el que en el campo y el que en el campo así mismo no vuelva atrás acordados de la mujer de lot todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres se estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dijeron donde señor él les dijo donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas estos versículos de lucas 17 también nos hablan del reino de dios nos dicen que el reino de dios está entre ustedes está entre nosotros dios ha venido a morar en medio de su pueblo por medio de la llegada de jesús y la llegada del reino de dios jesús es emmanuel dios con nosotros mateo 1 23 jesús enseñó que el reino de dios es a la vez ahora mismo y todavía no la presencia de dios ahora mismo los fariseos preguntaron a jesús cuando llegaría el reino de dios jesús respondió la venida del reino de dios no se puede someter a cálculos no van a decir mírenlo acá mírenlo allá dense cuenta de que el reino de dios ahora mismo está entre ustedes lucas 17 20 21 el reino de dios es el gobierno y el reinado de dios jesús lo inauguró predicando la buena noticia del reino y sanando a los enfermos por ejemplo los versículos 15 al 18 y por medio de su muerte y resurrección con la venida de jesús y del espíritu santo dios se hace presente en medio de su pueblo pero esta presencia no siempre es visible la gente de hoy no siempre podrán decir mírenlo acá mírenla allá pero vendrá el tiempo en que su presencia será visible la presencia de dios todavía no un día jesús volverá será el día de la consumación del reino de dios entonces todos verán pues así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado así será el hijo del hombre en el día de su regreso este será el día en el que el hijo del hombre sea revelado en toda su gloria en el que lo veremos cara a cara primera corintios 13 12 y estaremos con el señor para siempre primera de tres a los censes 4 17 experimentaremos la presencia visible de dios para siempre ahora mismo la presencia de dios es invisible la gente se centra en comer beber casarse comprar vender plantar y construir ninguna de estas cosas está mal en sí misma son parte de la vida regular y ordinaria el problema tanto en la época de no de noé como en la de loto es que la mayor parte de la gente hizo oídos sordos a las advertencias jesús nos urge a estar listos paradójicamente quien intenta salvar su vida la pierde y quien la pierde la salvará si eres de los que siempre están intentando encontrar la manera de sacar el mayor partido a la vida para sí mismos sacar cuanto más dinero mayores posiciones mejor reputación ser más popular entonces te perderás si pierdes tu vida negándote a ti mismo y sirviendo a jesús lo que de hecho encontrará será la vida en toda su plenitud como vives en el tiempo que hay entre la primera y la segunda venida de jesús no olvides dar gracias a dios por sus bendiciones de los diez leprosos que jesús curó sólo uno regresó alabando a dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de jesús y le dio las gracias es fácil ser como los nueve leprosos que se olvidaron de dar gracias a jesús cultiva una actitud de gratitud tomándote el tiempo para dar gracias a jesús por las oraciones respondidas su constante amor su perdón su gracia y especialmente por la promesa de la presencia de dios contigo recientemente un día que estaba orando decidí practicar esto y pensar en 100 cosas por las que dar gracias a dios completé la lista muy rápido y me di cuenta de que apenas había comenzado la lista de las cosas por las que debo de dar gracias vayamos ahora deuteronomio y leamos los capítulos 26 27 y algunos versículos del 28 deuteronomio 26 dice lo siguiente primicias y diezmos cuando hayas entrado en la tierra que jehová tu dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que jehová tu dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que jehová tu dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a jehová tu dios que he entrado en la tierra que juró jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de jehová tu dios entonces hablarás y dirás delante de jehová tu dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a jehová el dios de nuestros padres y jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y jehová nos sacó de egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste o jehová y lo dejarás delante de jehová tu dios y adorarás delante de jehová tu dios y te alegrarás en todo el bien que jehová tu dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirás delante de jehová tu dios he sacado lo consagrado de mi casa y también y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos no he comido de ellos en mi luto ni he gastado de ellos estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos he obedecido a la voz de jehová mi dios he hecho conforme a todo lo que me has mandado mira desde tu murada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo israelí a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye en leche y miel jehová tu dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma has declarado solemnemente hoy que jehová es tu dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escuchará su voz y jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para el oro y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a jehová tu dios como él ha dicho deuteronomio 27 orden de escribir la ley en piedra sobre el monte ordenó moisés con los ancianos de israel al pueblo diciendo guardaré todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pases el jordán a la tierra que jehová tu dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con carne y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que jehová tu dios te da tierra que fluye leche y miel como jehová el dios de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte eval y la revocarás con cal y edificarás allí un altar a jehová tu dios altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro de piedras enteras edificarás el altar de jehová tu dios y ofrecerás sobre el holocausto a jehová tu dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alagrarás delante de jehová tu dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley y moisés con los sacerdotes levitas habló a todo israel diciendo guarda silencio y escucha o israel hoy has venido a ser pueblo de jehová tu dios oirás pues la voz de jehová tu dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy las maldiciones en el monte eval y mandó moisés al pueblo en aquel día diciendo cuando hayas pasado el jordán estos estarán sobre el monte jerisín para bendecir al pueblo simeón levi judá y sacar jose y benjamín y estos estarán sobre el monte eval para pronunciar la maldición rubén dad hacer sabulón dan y neftalí y hablarán los levitas y dirán a todo varón de israel en alta voz maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición abominación a jehová hombre obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo amén maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo amén maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo amén maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén maldito el que recibiera soborno para quitar la vida del inocente y dirá todo el pueblo amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén el trono 28 versículos 1 al 14 dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y que yo te prescribo hoy también jehová tu dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y si oyeres la voz de jehová tu dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra de que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardar en los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá jehová a su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardas y los cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles estos tres capítulos de deuteronomio también nos están haciendo referencia clara de la presencia del señor en este pasaje vemos parte del trasfondo del antiguo testamento para la comprensión de la presencia del señor la tierra que dios ha dado como herencia era el lugar que eligió como residencia de su nombre tenían que recitar su historia en presencia del señor tu dios debían postrarse ante él ante la presencia de dios tenían que orar por la bendición de dios para su pueblo debían gozarse en la presencia del señor dios había rescatado a su pueblo de la miseria el trabajo y la opresión estas palabras también son una buena descripción de la vida sin la presencia de dios él llamó a su pueblo para hacer su posesión preciosa les dice que edifiquen un lugar de alabanza donde se puedan gozar la presencia del señor tu dios el pecado es lo que nos saca de la presencia de dios por lo tanto dios advierte a su pueblo para que se abstengan de la idolatría deshonrar a las familias el robo desorientar a los ciegos la injusticia la inmoralidad sexual el asesino y los sobornos en contra en contraste si su pueblo obedece completamente disfrutará de todas sus bendiciones dios promete bendecir sus hogares familias trabajo y otras actividades como escribe Joyce Meyer nuestra obediencia no debe ser un acto ocasional sino nuestra manera de vivir hay una gran diferencia entre quienes están dispuestos a obedecer diariamente y quienes sólo quieren obedecer cuando necesitan salir de una dificultad ciertamente dios muestra a la gente cómo salir de los problemas pero derrama bendiciones abundantes sobre los que deciden vivir para él de todo corazón haciendo de la obediencia su estilo de vida por supuesto ninguno de nosotros hemos obedecido a dios completamente sólo jesús lo ha hecho su muerte y resurrección hicieron posible que tú fueras perdonado para disfrutar de la presencia de dios y un anticipo de todas las bendiciones que se prometen en este pasaje y un día cuando jesús regrese las experimentarás en toda su plenitud en la presencia visible de dios padre hijo y espíritu santo padre gracias por todas las bendiciones que prometes gracias por el perdón que se alcanza en jesucristo gracias porque experimento un anticipo de estas bendiciones en esta vida y un día las experimentaré completamente en la presencia visible de dios que dios te bendiga